En la puerta flaca 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 El cuerpo es mi amor, yo cuidaré. No hay muda sin baile, ni baile sin cargar, ni casuario sin amor, ni hay amor sin regañar. Baileo, baileo, que niña, porque me he casado yo, y he ido a ser toda zona. ¡Horri, a la ca! Que la vida es traerá, que la nombre no hace nada, y en el llano está la flor. Y en el pecho de mi vida, el amor que la gente nos trae el sol, y entre espigas y amamoras, le dijiste en tu querer. Y entre mieles y banquistas, dijiste que quiero, pensando en ti me muero, y no te olvidaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!